El pleno del Consejo de la Magistratura se reunió en sesión ordinaria y se convirtió en comisión para analizar este reglamento. Hablamos con el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Oscar Pacielo, nos comentó cuál es el cronograma y según las estimaciones, habla también en ese punto Oscar Pacielo que para la primera semana de marzo ya se podría definir la terna para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que Antonio Fretes abandonará el cargo en marzo del próximo año al cumplir 75 años de edad. Lo que decía en esta primera parte de la nota el presidente del Consejo de la Magistratura. Por ley hay un plazo de convocatoria de 30 días. Nosotros queremos iniciar esta convocatoria acto seguido y que son cinco días de publicación del edicto. A partir del día siguiente recién puede postularse. Estimamos nosotros que para el 3 de febrero, el 2 de febrero concluiría el plazo de postulación. Y acto seguido ya se realizan las audiencias públicas y lo que convengamos, etapas del reglamento. Hay una etapa de evaluación de los puntajes en base a las presentaciones que hagan los postulantes. Esto se inicia al cierre de la postulación. Yo estimo que estaremos en condiciones de conformar terna en la primera semana de marzo. Bueno, lo que decía el doctor Oscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura, que también hizo referencia a las modificaciones que se podrían introducir en este reglamento que será utilizado para la terna para el cargo de Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son esas modificaciones? Ya lo adelantaba él en estos días. Eliminar este examen de conocimiento es lo que él plantea. Y también otro dato muy importante, muy interesante, que hace referencia a la afiliación partidaria de los postulantes. Se analiza la posibilidad de introducir en un apartado dentro de este reglamento la obligatoriedad de los postulantes para comprometerse en una declaración jurada a renunciar a su afiliación partidaria en caso de que sea electo para la terna del cargo de Corte Suprema de Justicia. Es lo que decía en esta parte de la nota del presidente del Consejo. Una de las propuestas que estamos manejando es que se suscriba una declaración jurada de que será que el postulante en caso de ser afiliado a algún partido o movimiento político tenga que renunciar, él se comprometa públicamente en base a una declaración jurada a solicitar su desafiliación. Es lo que queremos incorporar como un anexo que sea parte de la postulación. Tenemos que blindar al sistema de justicia de cualquier tipo de injerencia. Eso es necesario, es imprescindible. No podemos hablar de un poder judicial independiente si permitimos la intromisión de factores políticos en el mismo.